Toda la gente me conoce, tengo fama de bandido Pero eso es mentira, todos son unos ardidos No quieren verte conmigo, por eso dicen toda esa cosa Pa' que tú no estés conmigo, no me estoy haciendo el sufrido Porque mejor no me conoce Y no le prestas atención a lo que diga toda la gente de mí Mejor quédate aquí, no te dejaré sufrir Baby estoy para ti, ya no seas así No creas eso de mí Porque mejor no me conoce Y no le prestas atención a lo que diga toda la gente de mí Mejor quédate aquí, no te dejaré sufrir Baby estoy para ti, ya no seas así No creas eso de mí Ay dale mamacita, no te haré sufrir Sabes que te quiero y solo estoy puesto pa' ti Me dijeron que el novio que tienes no te hace feliz Que te han visto llorando por lo que escuchas de mí Manda a todos al carajo, diles que sientes por mí También dile a tus amigas lo que yo te hago feliz Ya no te mientas más, ya ves lo que tú quieres estar aquí Porque mejor no me conoce Y no le prestas atención a lo que diga toda la gente de mí Mejor quédate aquí, no te dejaré sufrir Baby estoy para ti, ya no seas así No creas eso de mí No le prestas atención a tus amigas Que ellas están envidiosas porque yo no soy el que les tira Que no jodan y te dejen decidir Que ya no te presiones más con ese infeliz Méntales quién es el que en verdad te hace feliz Quién te da chocolates y te hace sonreír O con quién te volaste desde Cali a Medellín Ya por qué no les cuentas si te vienes para aquí Sabes que yo a ti te quiero También sabes que no te miento Sabes que lo que digo es cierto Ya te lo he demostrado con hechos Las palabras se las lleva el viento Mira todo lo que por ti yo he hecho Eres parte de mis sentimientos Como un tatuaje no te borras de ellos Porque mejor no me conoce Y no le prestas atención a lo que diga toda la gente de mí Mejor quédate aquí No te dejaré sufrir Baby estoy para ti Ya no seas así No creas eso de mí El que la rompe Siempre Amor conózcame primero y Deje de ponerle cuidado a la gente No sé de llorar por lo que le digan Mejor conózcame Y yo a usted para darse cuenta de Cómo son las cosas realmente Y la rompe Fly on the beat Número 4 No se flaque Y yo a usted Y va a la película Y va a la película Búoras No le prestas